Se da la partida de la primera del programa. Inmediatamente, Genoveva por dentro toma la punta. En el segundo lugar se ubica Chiqui Vieja. En el tercer puesto, Maracana. Cuarta, Rafi Rififi. Luego se ubica por en medio, Logística. A continuación, marcha Marilena. Luego, pasando por fuera, MyBadGirl. A continuación, ha quedado Gas Precious. Ha recorrido de esta manera los primeros 300 metros con Genoveva dominando. En el segundo lugar ha quedado Chiqui Vieja. En el tercer puesto, Maracana. En el cuarto lugar, pasando por dentro, se aprecia a Rafi Rififi. Luego viene ubicándose Logística. Van ingresando así a los últimos 600. En la punta, marcha Genoveva. En el segundo lugar, Chiqui Vieja. En el tercer puesto, mejorando Maracana. Por la baranda lo hace Rafi Rififi. En la recta final, apareció Genoveva en la punta con dos cuerpos de ventaja. Segunda va quedando Maracana. En el tercer puesto, por dentro, Rafi Rififi. En el cuarto lugar, Chiqui Vieja. Último a 200, Genoveva en la punta. Y Maracana pasa al segundo lugar. Último a 120. En la punta, Genoveva. Dos cuerpos de ventaja. Maracana en el segundo lugar. Van llegando a la meta. Primera Genoveva. Segunda Maracana. Tercera Rafi Rififi. Luego remata Marilena. Más atrás, finaliza Chiqui Vieja. Logística Mayvalguer. Gasprisius. Tenis Master. Gana la primera carrera del programa. El número dos, Genoveva. Con Edwin Talaverano.